TEMPLO DE CAMOON 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 Nos hemos quitado una de momento Va esta gente Sin tonterías, ¿eh? Escopeta la mínima Son enemigos que no van a salir Durante Bueno, durante gran parte del escenario de Egipto Y son puñeteras No, lo siguiente, ¿eh? Bueno, vamos a explorar por aquí Aquí veo agua A ver si hubiera por aquí algo interesante Algún botiquín Un artefacto, mira Me llevo el botiquín Palancaje pulsar o algo Parece ser que... ¡Uy, va! ¡Qué susto me ha dado, macho! Es un pez, tío Pues no, no hay nada más Venga, salgamos Vale, a ver Podemos subir por ahí Pues... Venga Subamos, pues Ahí Bueno, en esta parte la verdad es que el camino lo indica claramente Se ve, vamos Me refiero a que se indica claramente Por dónde tienes que avanzar No es complicado Mira, allí estoy viendo munición de la escopeta La voy a coger porque he gastado bastante en estos dos enfrentamientos Eso es Para no dejármela Ahí va, repetimos Por aquí Estamos arriba Punto de control Siempre que nos aparezca el punto de control Estupendo El otro día revisando los vídeos que ya tenía subidos Me di cuenta de que en San Francis Foli creo que fue No disparé a un sitio de estos Una diana de estas que se la podía disparar No es imprescindible porque completé el nivel sin dispararlo Pero seguramente nos hubiera facilitado mucho las cosas en ese nivel Alguna barra que hubiera salido hacia afuera Vale, mira, ahí abajo hay un botiquín pequeño Bueno, ahora cuando baje lo cojo Vale, y de aquí Aquí Calera, subimos Vale, no hay nada, ¿no? Pero me puedo enganchar a la argo ya esa que hay ahí arriba Y llegar hasta esa plataforma Ese pilar Correcto Vale, toca corretear un poquito por las paredes Por lo que veo A ver Mira, allí puedo saltar Allí hay un botiquín pequeño o grande No lo atino A ver, creo que es de los pequeños Vale Vale Vamos a pulsar Palanca A ver si puedo coger el botiquín Eh Mira, de los grandes eso Estupendo Bueno, pues hemos abierto aquella puerta Aquí yo creo que ya Un poco más tenemos que hacer No hay enemigos ¿Dónde había visto yo Un botiquín pequeño? Fue cerca de la finge, ¿verdad? Creo que era detrás de un pilar de estos No sé si en este lado o en el otro Era por aquí atrás No, aquí tampoco No lo he visto antes Aquí otra puerta Que no podemos abrir de momento Bueno, solo está abierta aquella allí Así que Juraría haber visto más de un botiquín pequeño ¿Eh? Aquí Más de uno Pero bueno Pero nada Continuamos por aquí Esto tiene pinta de ser un corredor trampa Atentos porque en estos pasillos Suelen salir siempre enemigos, ¿eh? Acordaros de los gorilas de Grecia Que no salían mucho en los pasillos Que llevo Por cierto Aquí siempre hay que llevar la escopeta Para evitar los líos Vaya cámara, ¿eh? Eso es A ver, tenemos Plataformas de estas ¡Ey! Mira ¿Dónde está nuestra amiga la pantera? ¿Puedo darla? No Vale Pues eso tampoco lo puedo abrir Eh, eh, eh Pero allí hay Esos son panteras, ¿no? Sí Condenada Me está mordiendo Condenada Se me había quedado enganchada ahí Dale que te pego Mordiéndome, ¿eh? Esto tiene pinta de que el suelo se abre Eso lo digo eso Bueno, por aquí han salido las panteras ¿Hay algo interesante? Nada Pues ¿La palanca la puedo pulsar? Sí Vale, me ha abierto la puerta al final Que creo que había otra pantera A ver, primero vamos a eliminar a la pantera Para evitarnos Sí, por ahí viene Venga A ver A ver ¿Se ha escondido la pantera ahí o qué? Vamos Me estoy hinchando a hacer disparos críticos de estos, ¿eh? Vale Esto ya ha dejado de moverse, ¿no? Por lo que veo Tenemos que pulsar Sí, ya recuerdo Había que subirse encima Vamos a pasar rápidamente Antes se había visto un bloque por aquí Podríamos subir Sí, por aquí Ahí va Vale, el problema es que no me ha dado tiempo suficiente Y no llego a colgarme Ahí no puedo Pero ahí hay una argolla Voy a ver si haciendo un salto desde aquí A lo mejor puedo engancharla No Tengo que ser más rápido Repetir la operación Pero Siendo más rápido Prisa Lara Sube rápido Lara que se nos va Se nos ha ido Los saltos hay que hacerlos para No, ahí no llego Los saltos hay que hacerlos para que Lara llegue Sin tener que engancharse Porque ahí pierde tiempo En el momento que se queda medio enganchada la plataforma Y tiene que escalarla Ahí pierde un montón de tiempo Yo creo que saltando a lo mejor Quizá araño algún segundito Venga Ah, sí Perfecto Ahora sí Vale Vale Déjate caer Lara Vale Tenemos otra plataforma de esa Ya sabéis Bueno A esta la vamos a llamar Las barras deslizantes Estas barras deslizantes Rápido Eso es Bien Venga Avanza, avanza, avanza Y llegamos aquí Que es por aquí Por donde tenemos que continuar Por lo menos tiene pinta Si Nos ha hecho un punto control Vamos bien A ver Cuidado Vale Tres ratas Nada preocupante A ver que hay ahí detrás Pues mira Pues mira Botiquín pequeño Me lo voy a echar Vale Y este también Lo que pasa es que el bloque de piedra Me lo tengo que traer Eso es Eso es Giramos 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 Empuja 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 en ese sentido Eso es Lo vamos a poner allí Vale Voy a usar un poquito Las pistolas Con munición Ilimitante Vale Tenemos Mira Munición para escopeta Que voy a coger Si es que no voy lleno Voy lleno Vale Puedo subir Vale Estoy viendo que la barra de arriba Parece que Entra y sale ¿No? Si Es una barra deshace tiempo Vale Vamos a ponernos Ah Mal, mal, mal Lo tenía que haber hecho Claro Es que en este escenario Vamos a tener Muchos sitios Donde agarrarnos Que son Como por tiempo Me explico Si no lo hacemos bien Rápidamente Somos rápidos Somos diestros Pues Pasa lo que pasa A ver Aquí hay que calcular Ahí Emociona Perfecto Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? A ver Eh Allí estoy viendo algo ¿Qué es eso que hay allí? Vaya Mirad lo que me está esperando ahí abajo A ver No, no lo No consigo apuntarlo ¿No? Ahora sí A ver Lara, apúntale Cocodrilo No, no consigo apuntarlo Bueno, pues me voy a dejar caer por aquí A ver A ver Ahora sí Que todo Combinado Fuera ¿Hay más? Sí, otro Perfecto ¿Me he dejado? Vale En este escenario nos ataca de todo Momias Cocodrilos Panteras negras De todo Vale A ver Mira, tenemos Que por ahí parece que podemos continuar Voy a mirar bien Nada por aquí A ver Espero que no haya cabodrilos aquí en el agua ¿Eh? Va a ver que sumergirse Venga Coloca aquí Abajo Mira, hay una palanca ahí Tira de ahí Yo creo que llego, ¿eh? Vamos Nada, nada Lara Uf Otra vez el pez ese Vale Que llego Vale Punto control ¿Vale? Antes de nada Me voy a sumergir A ver si hubiera por aquí algo interesante Algún tesoro Alguna reliquia No hay nada, ¿no? Vale Tenemos Otro de estos Venga Corre ¿Ahora que esto se cae? Ahí va Tarda mucho ¿Eh? Tarda mucho Que sean más rápidos A ver A ver Vamos a dejar que suba Eso es Ahí lo hemos hecho bien Está bien Vamos por aquí A ver ¿Qué tenemos? Nada por ahí Vale Parece que aquí podemos Girar Salta Y sube un poco más Bien Vale Y ahora Hacia atrás Cuidado, ¿eh? Mira, ahí tengo cositas Botiquín grande Munición para El calibre 50 Vale Y allí tengo más munición Para el calibre 50 Y una palanquita Que seguramente haya que activar Me la llevo Ajá Un bloque de piedra Que habrá que utilizar En algún sitio Bueno, ahora veamos Mira donde había Un botiquín pequeño Que me llevo Por supuesto Ahí lo voy a dejar Ya digo En el juego te dan Por el tema de los botiquines Dan muchos Dan muchos Lo único que La mayoría están muy escondidos Y hay que buscarlos Vale Este bloque me lo han dado Para ¿Para qué me han dado este bloque? A ver Pues quizá Ya cae Para llegar ahí Seguramente Porque Con un salto Yo creo que no llego Cambio Subidos en el bloque de piedra Sí podremos llegar Así que Nos traemos esto para acá Venga Gíralo A ver Parece que se encaja un poco A ver La mani dobra Eso es Venga Traélo para acá Y ahora lo vamos a colocar Contra El bordillo Sí Para que No sea más fácil llegar Venga Tíratele un poco Aquí gíralo Eso es A ver La leche Se vuelve loco el chisme Ahí Estupendo Sube No Que hace Lara No me saltes para un lado No me la líes Eso es Vale Y ahí para atrás Y es una plataforma De estas Rápido Ya sabéis que dura muy poquito Vale A ver Por allí Podría ir hasta ahí Hasta ahí Y allí No tengo más Donde ir A no ser que allí Haya una especie de gancho Bueno Voy a ir por aquí de momento Eso es Vale Espera 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 un momento Acércate para acá Eso es Venga Veamos A ver si llegamos a ese saliente Correcto Vale Eso está cerrado O sea que de momento Por allí no podría ir a ningún lado Creo A ver Ah vale Ya sé lo que hay que hacer Si Hay otro para colgarme Vale Uff Por los pelos He llegado Por los pelos Otra palanquita A ver que nos abres Mira 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 Para arriba es Muy bien Muy bien Pues vale Desde aquí A ver Ahí puedo agarrarme Sí Ahí parece que también Vaya Ahí no me deja Aquí voy a tener que hacer Un salto Hacia atrás Vale Correcto Correcto Otra palanca Pues venga Actíbala Ajá Muy bien Mira Quizá puedo saltar Haciendo un salto del ángel A ver No sé qué es lo que hay ahí fuera Pero por el ruido No me gusta ni un pelo ¿Qué es? Ah Cocodrilos Vale Ahí tenía que haber saltado Condenado Dejado ¿no? Venga Continuamos por aquí Puedo Vale Me estoy comiendo toda la munición de escopeta Toda toda la munición de escopeta A ver Que encontramos por aquí Mira Condición de calibre 50 Vaya Panteras Bueno Pues a esta la voy a disparar Con este Vale Vamos a ponernos Sí La escopeta No hay más No hay más panteras ¿No? Sí, sí Sí Gracias Sí Eche A ver Calde las dos Puñetera Vale Vale ¿Has despejado? Sí Vale Vamos a disparar a esa diana Que ya habéis visto Que nos ha puesto una argolla ahí Que tendremos que utilizar seguramente Vamos a seguir mirando por aquí A ver qué cosas hay Mira Más panteras No puedo hacer nada ¿no? Bueno Pues me voy a poner para la escopeta Por si la da por salir Sí Soy masoca yo también ¿Eh? Las he abierto Bueno Bueno y ese escopetazo ¿Por qué no te ha hecho nada macho? Venga Ahora estás tú sola Valiente Y no me dejan absolutamente nada Muy bien Qué maja sois He abierto eso para nada Para nada A ver Salió Del techo Es algo de ahí arriba ¿Vale? Por aquí tiene que haber algún lugar Para subir Vale Ahí no llego Y hacia atrás tampoco Vale Tengo que saltar a lo de la puerta Sí había que abrir A las panteras había que abrirlas Sí o sí Porque necesitamos el punto de apoyo Eso es Vale 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 Hemos encontrado Munición secreta Muy bien La llevo Ahí la voy a dejar A ver Que parece que por ahí Puede haber algo interesante Va Munición secreta Pues me la llevo también Vale Por aquí es por donde vinimos Sí que me dejé caer Vale Tengo que volver a engancharme Seguramente lo que haya que hacer Es saltar hasta el pilar central Ahí Venga Impulso Mire Y allí hay otra salida En el otro lado Vamos por aquí A ver Ven amigos Vaya Ya te lo digo Ahora Una pantera suelta Tampoco hay que preocuparse Eso tiene pinta de ser una trapa increíble Mejor no paso por ahí abajo ¿Verdad? Tiene pinta de que cuando pase Se me va a caer el techo encima Vuelvo así A ver Parece que por aquí puedo continuar Sí Mira Una escalera Sube Vaya Unos cometas Lo pecado Fuera Condenamos mía Vale Vale, vale, vale ¿Qué tenemos aquí? A ver Si he venido por ahí abajo Por aquí podría subir Pero mirad A ver ¿Qué hay ahí arriba? No tiene nada Ah, pues mira Hay una palanca Una palanca que podemos activar Y fijaos Donde estamos En la sala esta De las estatuas Muy bien Venga Venga Que esto tiene pinta De que va por tiempo También Sube Lara Salta Lara Bien Creo que de aquí llevo Bien Mira, botiquín Que me llevo Por supuesto Ahí lo voy a dejar Y otra palanca Ah, estoy en la parte de arriba De esta sala Vale A ver Que hace esta palanca Mira Allí hay Un artefacto A ver si lo podemos coger Vamos A ver ¿Esto se ha quedado fijo? Parece ser que sí ¿No? Muy bien Podría llegar de nuevo Aquí Vale Tenemos artefacto Déjate caer Vale Estamos otra vez En la sala esta Ahí han salido Una especie De dos ganchos Al activar esa palanca Vale A ver Por aquí En algún sitio Llegaremos Ey Mira Me llevo la munición Me caigo de 50 Y el botiquín Vale Ahí No Ahí nos ha enganchado Lara Pero Si os fijáis Parece que hay una argolla En la que nos podemos enganchar A ver Vale Vale Correcto Esto creo que lo que hace es deshabilitar la trampa Y habilitarnos otro camino Por ahí Vale Punto de control Vale Pero antes de nada Quiero ver Porque el artefacto está en la pared de enfrente Y no lo hemos cogido A ver No te caigas Lara Vale Y eso va a ser Saltando por aquí Así A ver Ahí Quédate 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 No te caigas Vale No Desde abajo Ahí no voy a llegar Vale El salto Tiene que ser A ver Si giro Ah vale Hay que salir de aquí Y ahora desde aquí Podría utilizar la gota Correcto Nos llevamos el artefacto Estupendo Yo creo que no hay mucha altura Pero por si acaso Me voy a colocar un poquito más para acá No debería pasarme nada Bueno Vale Vale Y ahora hay que bajar por aquí Nos dejamos caer Vale Con el montón de arena El montón de arena Que suelta la trampa Podemos subir perfectamente aquí Vale 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 A ver ¿Qué tenemos aquí? A mover Piedras de estas Que ocultan Te digas No resulta nada bien ¿Qué es eso? Ah, una pendeja Un segundo Te voy a acribillar Estas son las normales Vale A ver ¿Qué hay aquí? Nada El dibujo de un faraón Con una urna Y un símbolo arriba Recuerdo este puzzle A ver Había que fijarse los pilares Me parece Efectivamente Mirad ¿Veis? Los pilares tienen un símbolo Como ese O este de aquí Que hemos retirado la roca Y ha subido para arriba el pilar Y ha mostrado un dibujo ¿Vale? Pues solamente hay que hacer la relación ¿Vale? Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es retirar todos los bloques de piedra Vamos Retiramos el bloque de piedra ¿Vale? A ver ¿Qué hay aquí? Pues mira Munición para La pistola del calibre 50 Vale Voy a retirarlas todas Y ya está Si hay algún enemigo Pues no sale la música O sea que Vale Aquí tenemos Ese símbolo que parece Una especie de cadena Con dos Extremos Y la Mini estatua esa De color Blanco Vale Para atrás Vale Aquí tenemos Un enemigo que sube Es una mantera ¿No? Ha caído ¿No? Estupendo Vale Munición para escopeta Mira El símbolo de eso Que parece una espada Y las dos tiendecitas Vamos a retirarlo ya todo Vale Aquí creo que no hay nada De nada Vale A ver Aquí Sujeta Aquí esa especie de No sea Avestruz Vale Aquí Mira munición para escopeta Que me viene muy bien Y yo creo que los tenemos Prácticamente todos retirados Falta este de aquí A ver Y munición para Las armas del calibre 50 Muy bien Pues ya lo tenemos todo Pues simplemente ir colocando Uno a uno Vamos a empezar A ver Aquí por ejemplo Se corresponde Como veis El faraón con la urna Y esa especie de Cuchillo ¿No? Pues nos vamos a donde Está El cuchillo Que es aquí Y el faraón de la urna Mira Ese ya le tenemos colocado ¿Vale? Vamos al siguiente símbolo A ver Aquí tenemos Esa especie de cadena Con los dos extremos Y la estatua pequeña La cadena Con los dos extremos ahí Y la estatua pequeña Que es esto Si os fijáis Al girar Ha hecho un ruido Y luego ha hecho un clac ¿Vale? Se indica que está bien colocada Vale Por aquí estaba La del A ver No sé si era esta No, esta no es Esta que es El avestruz Con el tío con la maceta Con el tiesto Vamos El avestruz Aquí Aquí hay que girar Creo que era Esta de aquí Ahí lo veis Que ha hecho un clac Y faltaría Nada más Que la de la espada No sé si era esta La de la espada No La de la espada ¿Cuál era la de la espada? A ver Esa no es Esta tampoco ¿Cuál era la de la espada? A ver Esta no Esta es la del avestruz Que ya la hemos visto La de la espada Es esa de ahí Esta La espada Con las dos Especies de tiendas De campaña ¿No? Que parecen Vamos a girarlo A ver Un poquito más Hay que girar Un pelín más Ahí Pues Esto lo tenemos Bueno Ahí arriba Si no recuerdo mal Creo que había un artefacto No De hecho hay una reliquia Bueno Si no una reliquia La vamos a coger ¿No? Vale Vamos a subir ¿Por dónde subíamos? Utilizando Una de estas piedras Era A ver Ahí no voy a llegar Se subía por algún lado Esto lo recuerdo Se subía por algún lado A ver Ah Por ahí Vale Ya he visto Las hendiduras Y la piedra Traete para acá El bloque Le giramos Para adentro Venga Detrás Correcto Bien Venga Subimos Vale Ahí no voy a poder saltar Tengo algo detrás Sí Tengo Tengo un pilar Y creo que podemos saltar encima A ver Correcto Bien Cuidado No te marees Lara Vale Venga Cógete la reliquia Como el culto de la diosa Gata Bast También conocida como Bastet Se hacía muy popular En el Bajo Egipto Los gatos se momificaban Para venderlos a los peregrinos Que los presentaban Como ofrendas a la diosa Muy bien Nada más que hacer aquí señores Vámonos Por la puerta que se nos ha abierto Pues hasta aquí el capítulo de hoy amigos Egipto Templo de Camón Como siempre digo Bueno Agradeceros que hayáis echado unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y bueno Ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos Vamos a ver Gracias.